¡Hola! Soy Siddhartha, el administrador de la página de Facebook Cine desde Perspectiva y de este canal de YouTube del mismo nombre como lo pueden ver acá y bueno vamos a entrar en materia este vídeo espero lograr ojalá que sea breve pero bueno tenemos en materia inmediatamente la imagen que ven abajo este es de la nave de el supremo líder snog el villano del episodio 8 de toda la de hecho de esta trilogía del episodio 7 8 y 9 acaba de ser lanzada publicada en dentro del force friday que es una especie de evento en la cual se venden juguetes de star wars y además se desembolsan se sacan de caja los juguetes de la guerra de las galaxias es un día muy especial para para los warsys como yo y tal vez usted así que pues esta nave esta nave se publicó ciertamente en algunas páginas de cine o sobre star wars y aquí yo se las comparto miren abajo está la descripción dice es de largo es de 60 kilómetros imagínense el tamaño de eso ese es el largo de la nave 60 kilómetros y puede y puede albergar este naves naves de este delgadas de hecho entonces es una nave muy grande que tiene mucho cupo para naves espaciales este tanto delgadas como bueno de diversos tamaños se entiende esta es la famoso la supremacía así se llama esta esta nave se llama la supremacía y este pues el villano el gran villano de la trilogía el supremo líder snog maneja esta nave espacial vamos a pasar a otra epas bueno esta todavía no ok esperenme tantito esto ok les tengo muchas sorpresas este de star wars hoy en force friday esta como pueden ver es la parte trasera de la supremacía la nave del supremo líder snog el el supremo villano de la saga de esta saga y miren estos son los cañones que tiene la parte trasera de la nave aquí está la descripción es un centro de comando de del supremo líder snog y de toda su tropa es un cuartel general también déjenme bueno esto todavía no capaz que no quiere así que bueno su propósito su propósito es albergar naves también este es donde están los stormtroopers puede albergar diferentes tipos de naves de la de la armada de la primera orden ahora sí vamos a pasar a la otra miren esta es la nueva imagen de ah bueno vamos a pasar esta imagen es este de la línea de juguetes de me parece que de hasbro que está lanzando con motivo del del gran evento hoy que es este force friday donde se como les repito se desempacan juguetes que se venden en este día ya pues en vistas del estreno que será hasta diciembre 15 pero pues lucasfilm decidió crear este día y darles una especie de adelanto a los fans miren esto es lo que yo les quiero mostrar está muy interesante esto se ha compartido en las redes sociales y se ha publicado en las redes miren estos son los guardias los guardias del supremo líder snog que ya les hemos traído en otras imágenes con más detalle este como ven llevan una especie de armas con con navaja con filo como lo pueden ver tienen esta especie de empaladores se puede decir este personaje misterioso quién es esto es un personaje muy misterioso quién creen que sea este personaje se parece a obi wan kenobi se dice que podría ser luke skywalker no se menciona no hay mención de otro tipo de personaje quién será es un personaje muy misterioso este ahora vamos con el supremo líder snog esto es lo que les decía en una de los vídeos les mostré un juguete que tiene tres niveles en dichos niveles están diferentes escenarios ocurriendo en diferentes panoramas de batallas una donde está rey luchando contra un stormtrooper en otro está poe en otro está fin y en la cima está el supremo líder snog este como les decía en este vídeo y se los vuelvo a repetir aquí el supremo líder snog el villano de esta saga de esta trilogía está en la parte de esta trilogía está en la parte en la parte superior es como la corona digamos de este juguete y este se dice que está asentado en su trono y que el trono este en el que en el que lo ven lo va a se lo puede expulsar si entonces este es un trono pues que se puede expulsar o sea puede ser expulsado de la nave que en la cual él está y estos son los guardias estos son los guardias como pueden ver tienen sus armas aquí son armas filosas aquí tienen también como un empalador o a lo mejor es un láser ya veremos el 15 de diciembre que no está muy lejos ya estamos como un poco ya más cerca del estreno este es otro guardia si y este es otro miren este es idéntico a los que salían en la trilogía clásica que eran los guardias del emperador bueno esta es una de las imágenes que le quería mostrar y vamos a ver espérame tantito no quiere bueno se está atorado un poco esto bueno este les voy a mostrar mejor en otro video este la siguiendo en la onda del force friday ay se está acabando aquí espérame este les voy a les voy a mostrar una imagen de los de las tarjetas coleccionables tops la marca tops que vende tarjetas de colección este acaba de publicar una línea de tarjetas intercambiables de de este de star wars del último jedi miren aquí está la imagen una imagen de la colección de línea de colección tops ahí está es esta esta es una imagen de las tantas si miren ahí está esta línea de tarjetas intercambiables las está vendiendo ya la marca tops que como les decía vende tarjetas intercambiables de ahorita de de las jedi y pues lo interesante de esta colección de tarjetas intercambiables es que tops este con esta línea de de tarjetas intercambiables con imágenes de de las jedi este se están revelando diferentes momentos de la trama de la saga pero algo hay que agregar y es que brian johnson ryan johnson el director del del último jedi o los últimos jedi como quiera que sea este déjenme ver si lo encuentro pero les miren este ryan johnson dijo que cuidaron mucho en cuanto a la cuestión de juguetes aquí está este es el tweet de ryan johnson la hizo un usuario de twitter llamado el director le pregunta que recomendaría usted para mantenerse lejos de la línea de juguetes star wars en términos de spoilers ryan johnson contestó nah solo que te importe y que cuente ver este los juguetes déjenme otra vez le digo dice nada solo que te importe ver a los personajes y las naves y como van a lucir y como va a contar o sea está diciendo ryan son que solo que te importe ver como van a lucir los personajes este y como van a lucir las naves solo si eso cuenta entonces este entonces importa pero dice que abajo que cuidaron en cuanto a cuestión de la línea de juguetes cuidaron que dicha línea de juguetes ninguno revelara ni una sola pizca de la historia de la película o sea ninguna cuestión clave que nos de veras revele cosas aunque la línea tops de tarjetas intercambiables si nos revelara si nos revelara cosas ahorita en otro video les voy a voy a mostrar esas esas este supuestas presuntas revelaciones ok bueno este es un video en breve de primera parte de de star wars force friday um pásensela todo dar en force friday y que tengan un excelente viernes bueno no ahorita ahorita los vuelvo a ver chao